Hola amigos, bienvenidos a Gol México, y recuerda siempre que por aquí te enterarás todo sobre la selección mexicana. Por fin, terminó la espera, y Dani Alves se decidió a llegar a la Liga MX, para jugar con los Pumas de la UNAM, esta apertura 2022, luego de que se habría desatado la polémica sobre su llegada. Hasta se dijo que su esposa no estaba de acuerdo con venir a México, algo que el mismo jugador desmintió. Unas horas antes de que los Pumas hicieran oficial la contratación de Dani Alves, el mismo ex elemento del Barcelona publicó en sus redes sociales una serie de guiños hacia la escuadra de la UNAM, pues publicó un video en la que se encuentra caminando con un mariachi. En una foto mostraba su esposa junto a su imagen de Frida Kahlo. Prensa salvadoreña opina sobre el tema, y creo que lo hacen con un poco de envidia por los fichajes que tiene la Liga MX. Escuchemos a la prensa salvadoreña. ¿Tu opinión sobre Dani Alves llegando a Pumas de la Liga MX? Mira, creo que es un beneficio para la Liga MX. ¿Más que para Pumas? ¿Más que para Dani Alves? ¿Cómo va a ser un beneficio para la Liga MX si hace un par de semanas estábamos hablando que no le daban chance a los jóvenes? A los jóvenes, yo lo digo monetariamente hablando, que es lo que le interesa al fútbol mexicano, ya eso mismo de los jóvenes va por el mismo camino, de la parte monetaria, de vender, de que sea vistoso, de que la gente vaya al estadio. Le beneficia a los Pumas y le beneficia a la Liga MX. De ese punto de vista sí, pero no de deportivo. Rápido. Yo creo que ya no tiene ritmo y... Bueno, vamos a ver. Y la Liga MX es un ritmo... Lo de Luis Suárez es un año con una cláusula de cuatro meses, puede salir a los cuatro meses. A ver, levanta la mano, ¿quién de aquí tiene como mascota a un perro? Yo, a mi antes. A mi antes. Ah, yo también. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima.